¿Quieres comenzar a editar videos pero no sabes que programa utilizar? No te preocupes que aquí en Eliza Media vamos a estar mencionando los mejores programas para que puedas comenzar a expresar tu arte. Ahora próximamente en Eliza Media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son adecuados para cualquier persona que esté empezando a editar. ¿Verdad? Si no sabes absolutamente nada de edición, estos 4 programas te van a ayudar. Y mejor aún, 3 de estos programas son completamente gratis. Y también voy a estar mencionando cuál es el programa específicamente que yo utilizo para poder editar todos los videos que hago aquí en Eliza Media. Y comenzamos con el número 4, iMovie. iMovie es uno de los mejores programas para empezar a editar videos. Este programa es exclusivo para las Macs y ya viene preinstalado en ella. Eso depende de la cantidad de herramientas que tiene este programa para hacer uno gratis. Así como corrección de color, lo cual, aunque es básico, te permite corregir el contraste y brillante de tu video. Vas a poder aumentar o reducir la velocidad de tus clips. Lo cual, si estás grabando a 60 frames o a 120 frames por segundo, te va a dar la habilidad de poder hacer el efecto de cámara lenta. Tiene un nivel de sonido, lo cual, en mi opinión, es súper importante. Esto te permite ver si el audio de tu clip está muy bajito o muy alto. Y créanme que si hay algo importante en cualquier video que usted está haciendo, sea para YouTube, sea para su negocio, sea para lo que sea, el audio es bien importante. En la mayoría de los casos puedes tener una resolución súper mediocre, pero si tienes un audio mediocre, realmente nadie va a poder aguantar ver tu video. So, es bien importante que el audio de tu video se escuche claro y sea consistente en todo el video. También tendrás la opción de añadir dos tracks, uno para el clip principal, lo que le decimos el A-Roll, y otro para un clip secundario, lo que se llama el B-Roll, lo cual puedes cambiar de imagen en la pantalla bastante fácil. Para resumir básicamente lo que significa A-Roll o B-Roll, A-Roll básicamente significa el clip principal que estás demostrando en tu video. En este caso, como ejemplo, este video, ahora mismo que están viendo, este clip principal, yo hablándose a la cámara, es mi clip A-Roll. Entonces, por encima de eso, cuando quiero quizás demostrarle a ustedes, la audiencia, algo en particular, pues pongo lo que es el B-Roll, un clip adicional por encima, cambiando completamente la pantalla y así demostrando quizás lo que quiero hablar. Al tener dos tracks, pues te da la habilidad básicamente de poder jugar y editar con ambos clips. Y número 3, HitFilm Express. Ahora, este es bien interesante porque HitFilm es como una mezcla entre dos programas, un programa de editación básico como Sony Vegas y un programa de editación de animación como After Effects. O sea, es como una mezcla de ambos programas. Ahora, la interfaz es bastante fácil de manejar y también es un buen programa si te gusta hacer efectos especiales. Aunque obviamente la versión gratis está bien limitada sobre estos efectos, lo bueno de este programa es que tiene implementados varios tutoriales que te ayudarán a comenzar a hacer efectos especiales y técnicas de editación. Incluso tienen un canal de YouTube donde también te dan tutoriales de efectos especiales. Que esto está súper cool. Ahora, mi único problema con este programa es tanto la versión gratis como la versión pro. Es un poquito inestable y laggy cuando quieres comenzar a editar videos 1080p a 60 frames por segundo. Obviamente la computadora que tú compres tiene mucho que ver tanto la tarjeta gráfica como los gigas de RAM, ¿verdad? En cuánto realmente, cuánta capacidad vas a tener para poder editar estos tipos de clips. Pero aún así, en mi caso, yo teniendo una computadora Mac 16 GB de RAM con un procesador i7 con una tarjeta AMD 5300, aún así el video y los clips tendrían como que a laggear un poco. Se vuelve un poco inestable. Pero aún así, si eres una persona que piensa entrar en lo que es animación y efectos especiales, realmente HitFilm es un programa que puedes comenzar a utilizar, pero yo no lo usaría como mi herramienta principal de editación de video. So, si estás interesado de por sí en entrar en lo que es en animación y saber un poquito más también de editación, pues HitFilm es como que un buen paso para poder entrar en ese mundo tan amplio de efectos especiales. Bueno, continuamos con el número 2, DaVinci Resolve. Ahora, DaVinci Resolve es el mejor programa de editación que se encuentra ahora mismo en el mercado que es completamente gratis. Obviamente también tiene una versión pro, pero la versión gratis tiene muchas herramientas que consigues en programas pagados. O sea, ya incluido en el programa te dan el Resolve Color Suite, una herramienta bastante avanzada para manipular los colores de tus videos, y lo cual es honestamente bastante impresionante. También el programa te permite editar el color de las pieles, hacer tracking, reducción de sonido, editación de waveforms. DaVinci Resolve es honestamente uno de los programas más dinámicos, en especial cuando lo comparas con las versiones Pro. Ahora, más allá de estas herramientas, DaVinci Resolve realmente un programa bien estable. Aunque la interfase sea un poquito más complicada de entender, realmente es uno de los mejores programas que existe, que es completamente gratis. Para la persona que realmente no quiere quizás invertir en un programa de editación, yo creo que esta es la herramienta más adecuada para cualquier persona que quiera quizás hacer videos en YouTube o para su negocio. Y número uno, Adobe Premiere Pro. Bueno, este es el programa que yo personalmente utilizo aquí en AdSense Media, tanto obviamente para YouTube, para Facebook, para Instagram, todo el contenido de video que yo le ofrezco a ustedes, todo lo edito a través de Premiere Pro. Ahora, realmente yo considero que este es el mejor programa de editación, porque tiene la mayor variedad de herramientas que exista en cualquier programa que he visto hasta ahora. Tiene la mejor variedad de transiciones, tiene el mejor editador de color, edición de sonido, masking, manipulación de keyframes. Es un programa bastante extenso. Ahora, el detalle con Adobe Premiere Pro es que es parte de una membresía mensual obviamente ofrecida por Adobe, que ahora mismo en el momento de esta grabación cuesta $52.99 mensuales. Ahora, hay programas que compiten directamente con Adobe Premiere Pro, así como Final Cut Pro y DaVinci Resolve, la versión Pro, que tienen un solo precio, tienen un solo costo, versus Adobe que tiene una membresía mensual. Ahora, pero ¿por qué yo prefiero Adobe Premiere? Ahora, una razón es las actualizaciones del programa. Ya como eres parte de la membresía, las herramientas que surjan nuevas en el programa ya Adobe te las incluye y no tienes que pagar adicional como en otros programas. Otra razón es la conectividad con otros programas. La membresía te incluye programas como Photoshop, After Effects, Illustrator, que hacen que tengas todas las herramientas necesarias para YouTube. Un ejemplo, Photoshop lo utilizo para diseñar los thumbnails de los videos y manipular fotos. Illustrator lo uso para crear logos o figuras, lo cual me sirve no solamente para YouTube, sino para clientes que necesitan estos servicios para sus propios negocios. Y After Effects, lo cual lo uso para animar dichos logos o figuras. Ahora, el Adobe Creative Cloud es otra razón también, lo cual yo me suscribo a la membresía de Adobe. Básicamente, si estás en proceso de editar un video, de editar una foto manipulación, de editar cualquier cosa en uno de sus programas, pero ¿qué pasa? ¿Terminaste en la computadora y quieres seguir quizás en tu tableta? Pues puedes continuar y seguir un ejemplo con Photoshop en tu iPad. O sea, estos son detallitos y pequeñas cosas que normalmente otros programas no tienen. Y pues en el caso de Adobe, pues me convencieron básicamente para yo pagar su membresía. Y hasta ahora me ha resultado muy bien. Ahora, realmente puede ser un poquito intimidante el empezar con Adobe. Honestamente, es uno de los programas más amplios y más diversificados que existe ahora mismo en el mundo de dedicación. Lo bueno es que ahora en su membresía Adobe incluye tutoriales para poder ayudarte a comenzar a usar los programas. Y eso es algo muy bueno y en especial de esa persona que realmente está comenzando. Ahora, yo en lo personal, ningún programa es perfecto, cada cual tiene su preferencia, pero mi consejo es que quizás comience con un programa ya básico. Si tienes una Mac que ya te incluye iMovie, mira, comienza a jugar con iMovie. Haz tu primer video en iMovie para que puedas por lo menos entender el concepto de lo básico de lo que es la editación, lo que son los cortes, las transiciones, el fade in, fade out, lo que es el A-Roll, el B-Roll, que es lo que hablamos ahorita. O sea, primero familiarízate con estas cosas. Una vez que estés bastante familiarizado con todo esto básico de editación, pues puedes quizás brincar a un programa como Davinci Resolve o como Premiere. Entonces ya hay para el creme que tanto, por lo menos si escoges Premiere, la sección de tutoriales va a ser tu mejor amigo. Y para el YouTube, hay muchos YouTubers que incluyen tutoriales para poder hacer quizás movimientos avanzados en estos programas. Bueno, mi gente, esos son todos los programas que puedo recomendar para editar video. Honestamente, existen muchos programas, pero yo creo que estos cuatro son los más adecuados para poder comenzar en este camino de editación. Realmente, mira, esto es un mundo, yo creo que es un poco intimidante al principio. O sea, hay programas que esto escojas, iMovie, que es el más básico. Puede que sea un poquito frustrante, intimidante, quizás empezar a aprender estos conceptos. Pero, honestamente, lo único que necesita es tiempo. Dedicarle tiempo a estos programas, buscar muchos tutoriales, buscar en YouTube. Udemy.com es un website excelente para las personas que quieren quizás comenzar a algo bien básico. Voy a dejar el link en la descripción. Pero todos estos programas voy a dejar el link en la descripción. Así que, no se desanimen. Créanme que no hay mejor sentimiento cuando tú haces un pedazo de arte y las personas reaccionan positivamente y emocionalmente a ese arte. Realmente, de verdad que, por lo menos el video es una de las cosas que a mí más me apasiona. Y me gusta mucho hacer todo esto. Así que, si le sacaste algo de valor en este video, no olvides apoyarnos con un like. Suscríbete a AlizaMidi y por favor, comparte el video. Como siempre, mi gente, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.